Gracias por seguir con nosotros. Cuenta ya es lugar común que dicen que cuando no hay tema de conversación entre las personas se recurre mucho al clima. La verdad es que ahora vamos a tratar este tema, pero no tanto porque no tengamos más que examinar, sino que es lo que está ahorita de moda, ¿no? Más que de moda es lo que estamos sintiendo, sobre todo en una ciudad como Toluca, que es caracterizada por el frío efectivamente que se siente, por las bajas temperaturas. Y bueno, vamos a ver qué nos comenta la gente y también qué nos dicen los especialistas en torno a cómo se prevé este invierno. Así que en estos días, ¿no? Bueno, como que hoy se adelantó más. Más que es un año, sí. En la noche es cuando se siente más. Tengo que andar tapándola bien. Pues hace unos 20 años para atrás, en este tiempo ya estaba bailando, ya tenía sus centímetros de hielo. Y ya de ahí para acá fue un tiempo que no. Y ahorita sí ya empieza otra vez a helar. Y ahorita pues para helar ahorita pesadas, pesadas las heladas es en enero, febrero. Porque ya... Sí, a pesar de que, no sé, como que de repente el clima se siente como que no va a hacer tanto frío, yo creo que empezó un poquito antes que el año pasado a hacer más frío. Pero aquí se nos olvida muy pronto que en otras décadas, en otros inviernos, realmente han sido más fríos. Ahorita hemos tenido heladas. La más baja ha sido la del día 26 de este mes de octubre, con una temperatura mínima de medio grado, 0.5 sobre el cero. Esto ya lo consideramos de cero grado. Los fríos del año pasado empezaron a principios del mes de noviembre. Y ahora estos fríos empezaron en septiembre. Tenemos dos clases de temperaturas bajas. Las que provienen de una helada, que son las más comunes. Y las que provienen de nevadas, que son más, un poco menos frecuentes en los inviernos. En cuanto a las heladas, la temperatura más baja que se ha registrado aquí, una de las temperaturas más bajas que se ha registrado aquí en el observatorio, correspondió a la década de los 60, con una temperatura mínima de menos 11.1 grados, es así, es bajo cero. Muy seguramente obedece a la alteración ya del clima, al llamado cambio climático, que pues inició también hace algunas décadas. Una relación muy directa con la aniquilación de nuestros bosques. Y particularmente sí tenemos algunos municipios, por ejemplo, en el caso de la Sierra Iztapopo, Amecameca, Tlauclec, Atzingo, Iztapaluca, ¿no? En la zona norte del estado tenemos desde, perdón, San Felipe del Progreso, San José del Rincón. En el caso del Nevado de Toluca, pues típicamente las comunidades que están ubicadas sobre las propias faldas de levado. ¿Cómo? Pues a veces porque realmente como no tenemos, vamos a decir, la información en la mano, simplemente estamos, pues ahora sí que atendidos a lo que nuestra memoria nos traiga, algún recuerdo en ese sentido. A veces sí ubicamos, ¿no?, algún fenómeno verdaderamente inusual, por la última vez que nevó en el, digamos, el interior de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que eso parece ser que fue por el año del 67, una cosa por el estilo. Ese tipo de eventos, ¿no?, que sí destacan completamente, pero por lo demás sabemos que llega el invierno y hace frío, que en esta zona del estado es una zona muy fría. Hay que recordar que incluso aquí popularmente había un dicho que decía que en Toluca había solamente dos estaciones, no la del invierno y la del ferrocarril. Entonces, ha sido tradicionalmente una zona fría y sí es importante eventualmente estar de alguna manera, pues, refrescando esta información a las personas, sobre todo en orden a adoptar las medidas preventivas necesarias, sobre todo para la salvaguarda de la vida, de la salud y la integridad física. Una anécdota nos puede ilustrar muy bien sobre este tema que queremos tratar. Había un boxeador que se llamaba Gilberto Román, era campeón mundial mexicano, no pegaba ni estampilla, no pegaba nada, pero un día peleó con un francés y logró pegarle un golpe en el mentón que casi lo conmocionaba. Después el francés decía que Gilberto Román era el peleador que más pegaba en el mundo, porque a él le había pegado. Así pasa con el frío, ¿no? Normalmente el día que uno siente frío, siente que, o cree, ¿no?, que el invierno es más crudo este año que los anteriores. Sí, como pudo explicar el propio especialista de la universidad en este tema, uno siempre cree que el frío que está viviendo es el mayor de toda la historia y la verdad que no es cierto, los registros estadísticos sobre el tema indican que no es cierto, en este mismo, en estos momentos, no ha habido una temperatura que esté bajo cero aquí en Toluca. Y bueno, todavía falta, normalmente la gente siempre espera los últimos días de diciembre y enero como los más fríos, pero sí, él ya mencionaba que en los años 60 es cuando se registraron las temperaturas más bajas. Lo que sí es cierto es que se han adelantado, tanto los fríos como las heladas, incluso dicen que ya hubo una ligera nevada en el volcán, ¿no? Y esto sí tiene que ver con cuestiones de alteración del clima. El propio Pérez Domínguez, el maestro del servicio meteorológico de la universidad, así lo reconocía. Eso sí es cierto porque antes los fríos llegaban después, incluso hubo heladas en septiembre. Además, para fríos, yo creo que habría que preguntar, la población es como raíces, ¿no? Que están tan cercanas al volcán, que sufren cada año y que cada año van las autoridades a entregarles qué colchonetas, qué apoyos. Y pues la verdad es que yo no creo que eso les lleva mucho su problema, tal vez habría que buscar soluciones de fondo. Sí, porque además extraña que cada año le estén llevando cobijas. Las cobijas duran mucho, ¿no? Duran cinco o seis años más. Y hay que ir dando cada año una cobija nueva y siguen con su problema. Yo creo que había que ver allí, promover cuestiones de desarrollo, ¿no? Por supuesto, es lo que les hace falta. Porque además se quema leña, se acaba muchas veces con los bosques. Bueno, son muchas cuestiones en esas zonas que además son muy pobres. Y que sí, tanto municipios como gobierno del estado tendrían que trabajar más ahí. Sobre todo también la propia población, ¿no? Porque vemos que hay casas humildes que tienen un techo de madera, de palos, pues. Pero ni siquiera tienen lodo para cubrir por donde entra el frío, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Y desde luego de fondo y también para el momento, para neutralizar el frío, ¿no? Sí, las alteraciones de clima la verdad es que ya no tendrían que extrañarnos. Todos sabemos que somos responsables de alguna manera por este famoso cambio climático, por la contaminación que vamos generando y a la cual el ser humano ayuda muchísimo. Y como consecuencia también de ese cambio climático, estamos viendo lo que está ocurriendo en Tabasco, ya en noviembre, con inundaciones, lo que nunca se había visto en estas épocas, ¿no? Sí, la semana pasada, bueno, es una catástrofe tremenda que puede repetirse en otros sitios si nosotros no tenemos cuidado. Esa es una advertencia a la naturaleza, ¿no? Sobre todo para las autoridades y también para la sociedad, ¿no? Porque, ya le digo, eso sí es grave y eso sí es lamentable por las consecuencias. Lo del frío, pues sí, lo sentimos en el momento. Creemos que es el frío más de la historia, el más crudo, la verdad que no es cierto. Y en Toluca estamos acostumbrados. Tal vez la gente que va llegando es la que lo siente más. Pero bueno, cúbrase bien, tome las precauciones necesarias, sobre todo con los niños, la gente que lo requiere para no enfermarse. Y si tiene dudas, pues acuda con las autoridades que también, bueno, tienen centros especializados para atender, para dar medicinas y consultas. Por lo pronto vamos a otro corte y volvemos.